¡Suscríbete al canal! Aquí hay pirotécnica, esto con motivo del nacimiento de la Virgen de Guadalupe. Y es que estoy cerca de los puentes. Miren, así se ve. Nada más hay que tener cuidado aquí, porque ahora estoy encima de la... Y aquí hay más, de verdad. ¡Vamos! 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 No, ese sí está bueno, ahorita ya pasaron a poner la principal, ahorita vienen los demás detalles, el seguro de la corona y las ruedas, ahora sí llegué en el momento preciso de esta celebración, el aniversario de la Virgen de Guadalupe. Y con Dodi Banda. Ah, perdón, era alguien que estaba cerrando su local. Miren nomás. Miren, hasta estáis viendo las coronas. Ah, que hay mucho cuidado porque ahorita como que la torre, la que está a la derecha no está bien estable, pero, alguien, precaución. ¡Vamos! 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 Ay, de verdad, eso sí está muy bueno, emocionante. Aún se vive todavía y se ve algo de humo, creo que no lo ven, pero ya, ya se está bajando. Bueno, ya es lo que dura la pirotecnia. Bueno, ahorita que se vaya bajando un poquito la luz, ahorita que se consuma, que se vaya consumiendo la pólvora. Bueno, ahorita ya se está quedando, pero yo creo que falta otro. Yo es que esto lo veía, este, ya armándose la torre desde hace unas horas. Y ahorita que bueno que vine para presenciar este momento, también para que lo vean ustedes. Ahorita porque todavía falta, creo que las ruedas, o ya pasó, creo. Es que no alcanzo a ver porque, fíjense en detalle. Después de las pirotecnias de hace mucho, y miren, ahí va más. No, ahí sí, está más emocionante, miren. Va más, va más, va más. Había otro. Vaya. Qué emocionante es esto. Miren, aquí más. En todas las ferias, celebraciones y... Nada más que con cuidado porque sí están cayendo chispas, eh. Vaya. No, y de verdad, esta celebración fue el aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Que, bueno, ya saben que se da cada 12 de diciembre de todos los años. Bueno, ya se consumieron los castillos. Se me hace que sí se consumieron las ruedas, creo. Y, bueno, y esto, este árbol ya tiene días que se hizo. Nada más que con cuidado porque hay niños. Ahorita esto ya se hizo. Y ahorita esto se va a mantener, creo que todo, todo este día hasta el 25. Pues, ya ha pasado, ya ha pasado el 25 de diciembre. Ya es cuando ya van a desmontarlo porque... Y un dato curioso. Aquí en, aquí en esta avenida, este... Ya es cuando ya se ponen todo lo de... Bueno. Y ahorita... Bueno, yo creo que sí ya ha quemado las ruedas porque ya, este... Bueno, ya pasó. Y ahorita, y ahorita, fíjense, si alcanzan a ver... Con medidas de seguridad para que no vaya a haber incidentes. Se ha ganado su partida en esta noche porque cambiamos el ritmo para todos ustedes. Váyanse, váyanse acercando, compadre, porque cambiamos el ritmo en esta noche. Vamos a carabalear al ritmo de la banda más brillante, orgullosamente de Ocotlán, de Morelos, Oaxaca. Y somos... Estrellita del Sur. Y eso bueno, es hacer que toda mi gente bonita, para que empezamos a sacar el ritmo de guardabalero que traemos. En el puertorio de la más brillante, Estrellita del Sur. Directamente, desde Ocotlán, de Morelos, Oaxaca. En el Estado de México, para ustedes, mi gente bonita. Arriba, arriba del Estado de México, y arriba de México de Párez. Y donde está el ritmo de los otros chingados. Todavía más, todavía más, que no tenía. Bueno, como ven aquí, y aquí, fíjense, si se quemó todo esto. Ah, y de verdad, cuanta pólvora, pero ya saben que cuando se trata de que le va a ser nada. Con cuidado, también, porque está lloviendo. Sí, mejor. Yo estoy tan cerca de los bomberos. Ah, y así se vería, pero bueno, es que la tuve que sacar para ver el momento. A ver que sí, con cuidado, porque creo que hay una parte que está todavía... A ver, me paso para acá. Si, es que todavía quedó, nada más que está, ya, armonizándose un poco. No sé, ya estuvieron para, para ver, si andar con eso. Y el desastre es, este, es poco a poco, eh, porque... Que es para que, ya cuando se trata de... ...de mi hat. Ah, a ver, le siguen, nada más que... A ver si tenemos más precaución, porque... Ay. El cuate que estaba hasta arriba, ahorita ya subió. Ya para tratar de... Hay más, hay más, hay más. El nombre del copil de Guadalupano. El nombre de todos los que nos tocó, si no hay un tomás. Yo damos las gracias. Nuestra madre es altísima. Aguas, ese está más cerca. No, aguas, ese está más cerca, eh. Ese sí cayó más cerca. Mucho cuidado. Y ahorita está hablando la presidenta municipal, o... Ah, no, una representante, perdón, es que... Es que me malinformé. Pero bueno. Y a todos ustedes que están disfrutando de esta fiesta, en honor a Nuestra Madre Santísima. Todos, por favor, un aplauso a Nuestra Madrecita. Sí, como se merece. Cuervo, un aplauso ya para el comité guadalupano, ya para los mayordanos. Que se escuchen con ganas ese aplauso en esta noche. Y a dónde está la gente de los Reyes de Apache, hombre. Y los demás de qué país nos visitan, que no gritan. A la gente de Alemania, me parece. Saludos. Sí, imagínense. ¡Eh! A la gente de Israel. Ah, bueno, eso sí, porque... De Catepec. Aquí, local. De dónde vamos a visitar en esta noche, que padre. A la gente de Colombia, chica. Yo le voy a ser agotando a su pareciera en esta noche, porque seguimos carrabaneando. Y bueno, pues... Al ritmo de la más brillante. Y para el de Gómez de los Reyes. ¡Súmeros! Sí, porque debo tener cuidado, eh, porque... Espero que no ande mal de la vista. ¡Súmeros a mi gente! Es que si se oye, si se oye, si se oye acá. ¡Me le valen sabroso en esta noche! ¡Me le ve empezando la noche! ¡Me le ve empezando la noche a mi gente! ¡Es un gran silencio! Bueno, chicos, eso sería todo de mi parte. Les he gustado este... ¡Ay, perdón! Este... Este pequeño corto. Bueno, no pequeño, porque ya se alargó. Esto es el aniversario de la Virgen de Guadalupe, aquí celebrándose en los Reyes de la Paz, y con pilotecnia y todo lo que pasa. Bueno, chicos, cuídense y nos vemos en el siguiente video. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba!